El codo de González Pires, a ver, eh... ¡Eso fue, Hernán! ¡Nada, dale, Hernán, dale, Hernán! ¿Eso fue codazo para vos? No, bueno, que sangró, sangró. Yo no lo vi, amigo. ¿Qué opinan? Para mí no es roja, ¿eh? Yo soy contra las expulsiones, boludo, y los penales, boludo. Así que para mí no es expulsión, por más que haya... ¿Puedo sacar una amarillita ahí? Ah, no, sí, eso sí. ¿Amarillas sí? Sí, yo sí, seguro. Ah, bueno, entonces es para amarilla. ¿Pero no sacó nada? ¿No sacó nada? A ver, vos así... Para mí no, 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 no es... No, no sacó nada. No, no es... Ah, no, 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 es amarilla mínimo. No es intencional, no es que mete el codazo, sino que... No hay una flexión de brazos. Sí, igual levanta el codo. Un tipo profesional sabe cuando pone el codo así o pone así. Pero no hay perfección. No, 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 esa... Lo va cubriendo. No, la de Chancaray es terrible. No, la de Chancaray. Chancaray ahora viene, ahora viene, bueno, esta... ¿Pero qué le pasa a Chancaray? Porque el partido pasado también metió una que zafó. Pará, ahí lo tenés a un poco tuyo. Preguntale, gringo, decíle, ¿qué pasa con Chancaray? Chancaray... Ahí, mirá, ahí... Ahí está, ahí está, ahí está, subí. Levanté la gobe, salí, lo decíle. Lo de Chancaray es algo que es totalmente, no sé, inexplicable. Es como que el chabón salió de mal humor los dos partidos. No sé, salió a pelearse. Algo le debe estar pasando porque la verdad que no se explica. Como decía el cuervo contra Huracán, no le expulsaron, no sé por qué, porque metió un codazo criminal. Y esto, y esto, bueno, es inexplicable. Es inexplicable, es indefendible. En el piso. Pero mirá cómo le mueve la pierna, ¿viste? La rodilla, la rodilla. ¿Cuánta fecha le dan, no sabés? Doscientas. No, una. Le van a dar una. Doscientas. Una por... Esto, para dos. Dos fechas. Una... No sé si tanto. Es violenta, pero... No, no, no. Pero lo puedo dar. Pero lo puedo dar. Pero lo veo. Pero, ¿sabés? Si vos te fijás bien, le intenta pegar a la pelota. Pero, bueno, adelanta con la rodilla de calentón, sí. No, pero ahí... Fíjate, ahí se nota que va la pelota. Y este, bueno, se la adelantó. ¿Quién era? Ah, porque quiso hacer la falta de calentón. Era Tello, ¿no? Era Tello. El mundialista del lío, sí. Bueno, Tello, la fecha pasada, no echó a Fontana, defensa y justicia a River, después de haber pegado varias patadas feas a los jugadores de River. ¿Esta fue con ropa directa? No, le sacó amarilla y por par... Ah, es segunda amarilla esa. ¿Tiene esa amarilla? Esta la que sigue, que es... Esa, bueno. Es tipo un... No, pero vos sabés que para mí eso no es jugar de amarilla. Dejar un equipo con uno menos, por eso no me parece bien. A mí eso, para mí, la de recién, para mí no es ni amarilla. O sea, falta, punto. En la mitad de la cancha, salta a disputar una pelota. Sí, sí, sí. Los jugadores siempre se protegen con el brazo. No es para amarilla. Igual lo va a buscar, igual lo va a buscar. Tampoco no es que... A mí la amarilla está bien. Bueno, y vamos acá, Lanús y defensa, si mal no me equivoco, sí. A ver esta amarilla. Esta es criminal. Está censurando. Esta es criminal. Está censurando. Está censurando.